El escaparate más grande que tenemos en nuestro país para vender a nuestro país y vender evidentemente cada estado, nosotros estamos haciendo lo propio y generando citas de negocios, turoperadores que son los que nos hacen favor de vender hotel, estancias, restaurantes y aquí estamos haciendo presencia. Coincido con lo que dijeron el presidente de los hoteleros de México y el presidente nacional de Concanaco, se debe de regresar dinero, algo a la promoción de nuestro país. Claro que es cierto, el que no enseña no vende, es correcto, ojalá que se reflexione y entre todos hagamos algo para esta promoción. En el discurso del presidente, en el discurso de inauguración, no le entró al tema de la promoción turística, sin embargo los gobernadores insistirán en que esto se dé, buscarán que sea propicio el recuperar parte del fondo del Consejo de Promoción Turística. Sí, sin duda, a mí me va a tocar ser presidente de la Conago ya el mes que entra y voy a estar muy cercano al presidente, ser presidente de la Confederación Nacional de los Gobernadores y le voy a tocar el tema. Nosotros acabamos de hacer en Querétaro algo muy simple, que es llevar la muñeca Lele de gira, empezó en Madrid, tuvo un boom, un éxito y es nuestra embajadora, es una muñeca de 6 metros, donde lees con un teléfono celular, que es Querétaro, a qué nos dedicamos, qué sectores tenemos. Hoy se volvió nuestra embajadora mundial. Todos querían la foto. Todos querían, se volvió viral en toda Europa, ahorita va camino a Shanghai y de ahí se va a Australia y ahora ya nos la piden en Estados Unidos y también nos la piden en, yo quiero que se vaya a Montreal y a Toronto, porque tenemos muchas similitudes en el sector aeronáutico y automotriz y pues es tan sencillo que esta muñeca, claro que le invertimos, mover esta muñeca en tres continentes tiene su inversión, pero está dando frutos, Querétaro ya se habla en toda Europa, queremos que se hable en Australia y ahora en Canadá y en Shanghai y pues es una forma de promocionar, pero hay que inyectarle recursos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Turismo a Fondo, lo espero en el próximo programa especial del Tianguis Turístico aquí desde Acapulco, una cobertura de Efecto Televisión y de Turismo a Fondo. Síganme en redes sociales, arroba Aviles Enrique. Hasta la próxima.